A todos aquellos candidatos que quieran trabajan en Amazon se les dice que se olviden de los malos hábitos adquiridos en trabajos anteriores y se les anima a hacer enormes esfuerzos para mantener su puesto de trabajo. Para conseguir su objetivo les dicen que tienen que romper la pared golpeándola, y que si no lo consiguen, entonces tienen que escalarla, escribe The New York Times, que ha indagado cómo es trabajar en Amazon. En la compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon rigen unas reglas de juego que, en muchos casos, resultan traumáticas para sus empleados, relata The New York Times. Según el periódico, los empleados de la empresa tienen que desgarrar las ideas de sus colegas, hacer un trabajo duro hasta la noche y seguir siempre los altos estándares de la empresa para ser parte de las innovaciones más avanzadas. Además, en Amazon rige un sistema de delaciones para sabotear a otros y eliminar a los rivales, destaca el artículo. Los que no soportan el ritmo y el carácter del trabajo, se convierten en víctimas del darwinismo con propósito, dice un exdirector de recursos humanos de Amazon. Algunos empleados que sufrieron cáncer, abortos y otras crisis personales denuncian que fueron tratados de manera injusta y que no se les dio tiempo para recuperarse. Esta es una empresa que se esfuerza en hacer cosas realmente grandes, innovadoras, revolucionarias y estas cosas no son fáciles, comenta Susan Arker, reclutadora de Amazon. Cuando aspiras a la luna, el carácter del trabajo es realmente exigente. Para algunas personas esto no funciona, dice. Decenas de millones de estadounidenses conocen Amazon y son clientes suyos, pero la vida en el interior de sus oficinas es, en gran medida, un misterio. La empresa cuenta con un reglamento muy estructo de confidencialidad, y solo autorizó a un puñado de altos directivos para que hablaran con los periodistas del diario. Uno de los entrevistados Bo Olson, que fue empleado de la empresa durante unos dos años, asegura que a casi todas las personas con las que trabajó en este tiempo las vio llorando en su escritorio. No obstante, el periódico destaca que algunos empleados confiesan haber medrado en Amazon debido a que la empresa los empujó más allá de los límites que ellos pensaban que tenían. Muchos de ellos están motivados por esa forma de pensar en grande y lo disfrutan.